Bueno, la Sermana Circular en realidad se enmarca dentro de lo que sería el proyecto CIVIECO. El proyecto CIVIECO es un proyecto que tiene que ver con... que es financiado por el Ministerio de Educación de Finlandia y que involucra dos universidades argentinas, dos universidades de Finlandia. Y implica una suerte de intercambio de experiencias entre grupos de trabajo de Finlandia y de Argentina en relación a la economía circular y la bioeconomía. Bueno, este proyecto se fue gestando de a poco por contactos que fui manteniendo con gente de Finlandia y finalmente se logró escribir un proyecto y fue aprobado y tuvimos financiamiento. La primera parte del proyecto CIVIECO ya se ha desarrollado. En mayo estuvimos casi tres semanas en Finlandia, en la ciudad de Rovaniemi, allá en el Círculo Polar Ártico y en Cócola, que es otra ciudad que ya sobre el mar, que está enfrente del mar de Botnia. Y esa sería la... la idea de este proyecto es justamente... el subtítulo que tiene es Economía Circular de la Teoría de la Práctica. La idea es hablar de Economía Circular, de las distintas teorías que hay, pero además también mostrar ejemplos prácticos de estas actividades. Nuestra actividad en Finlandia fue, bueno, fue justamente... visitamos muchísimos lugares, empresas, universidades, centros de investigación, etc., donde se hacen una serie de cosas. Y en esta ocasión, con la visita de seis personas que vienen de Finlandia, a partir de la semana próxima, vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a visitar empresas, emprendimientos, etc. Hay muchas cosas que se están haciendo en Argentina y la verdad que las experiencias argentinas y finlandesas en relación al tipo de actividad son muy similares. Pueden ser distintas su intensidad, su magnitud, tal vez, pero en realidad son muy similares. Y eso es interesante porque nos pone más o menos en el mismo nivel de discusión. Y bueno, esas experiencias las vamos a tratar de llevar a lo largo de toda la semana. El lunes es un día más institucional, donde más bien vamos a poner en contacto las distintas instituciones, la Universidad de La Aponia, de Centria, de Río Cuarto. Y la de Tierra del Fuego, que no va a estar aquí por cuestiones operativas, pero en la próxima semana, en la semana que sigue, todos viajamos a Ushuaia. Así que esto continúa la semana circular, ya son dos semanas. Es la primera semana de Río Cuarto, la segunda semana sucede todo en Ushuaia, Toluín y Río Grande, en Tierra del Fuego. Es un equipo interdisciplinario. ¿De qué profesiones llegan desde Finlandia? ¿Cuántos son? Sí, bueno, el grupo originalmente deberíamos, en tanto de Argentina, deberían ser cuatro profesores y cuatro estudiantes, y lo mismo desde Finlandia. En esta oportunidad solo pueden viajar desde allá para aquí, seis personas, dos estudiantes y cuatro profesores. Sí, las temáticas son diversas. Tenemos personas de la ingeniería química, tenemos gente que trabaja con productos naturales desde la química, viendo sus efectos, tratando de obtener productos de alto valor agregado, muy similar a lo que hacemos aquí también. Tenemos también una antropóloga, como les dije, que estudia estos aspectos culturales relacionados a los cambios culturales necesarios para incorporar las nociones de la economía circular. Y también tenemos un biólogo, microbiólogo, que ya estuvo aquí la semana pasada, estuvo de visita unos días, ya se volvió a Buenos Aires, y vuelve la semana que viene, que es Rajim Bamidel, que fue mi primer contacto para poder iniciar este proyecto.